Lleve el Saumerio para limpiar las casas, negocios, fincas y carros, prosperidad o plantas benditas que producen aromas y perfumes. El Saumerio saca lo malo, pone lo bueno. El Saumerio, el Saumerio. Y llevamos los corales para los niños que no sufran mal de ojo. Compre los corales para sacar mala energía. Los corales y los azabaches, mejoren su salud tomando plantas naturales. Sangre de Draco, Caléndula, Valeriana, Igazán, Chanca Piedra, Flor Blanca, Riñozán, Diabetesán y mucho más. Lleven el Saumerio, los corales y los azabaches y las plantas naturales. Lleven el Saumerio Gracias por ver el video.